Música Los presidentes de la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica y República Dominicana se reunieron el día de hoy para tratar asuntos relacionados al desarrollo integral de la región. El día de hoy concluimos la cuarta reunión como federación, la Federación de Cámaras de Comercio del Lismo Centroamericano, pues fuimos sede de esta reunión muy importante donde tratamos temas regionales. El tema más importante que estamos enviando el mensaje a todos los gobiernos del área es la agilización en los trámites en la aduana. Ya venimos de hace varios meses con estas peticiones, ya que un contenedor en Centroamérica circula 14 kilómetros por hora y en Europa, por citar un ejemplo, circula casi los 200 kilómetros por hora. El trámite lento en las aduanas está afectando de manera directa el desarrollo del comercio en estos países. Existe un problema de tramitología que es el mal que aqueja a todos los países, según lo expresado por el presidente de la Cámara de Comercio de Nicaragua. El comercio es cuestión de temporada. Si a usted una aduana le atrasa su producto y trae producto para esta época navideña y no lo puede sacar en tiempo y forma, usted lo pierde completamente. ¿Y eso quién lo pierde? El comerciante. ¿Y quién pierde también? El Estado, el gobierno, porque deja de percibir los impuestos que se pagan con todo ese producto, que se perdió, que no... O sea, es una cadena, es un factor dominó increíble. Así es que definitivamente tenemos que trabajar fuerte en la tramitología y en la facilitación, que es el mal que nos aqueja a todos los países, ¿verdad? No solo estamos hablando de un solo país. Finalmente, los empresarios enfatizaron que es importante que los gobiernos estimulen la formalización empresarial, que se establezcan reglas claras que generen seguridad para que los inversionistas nacionales y extranjeros vean en Centroamérica una plataforma importante para la inversión. Desde Notifide le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, informó Delia Arita. Notifide.